¡Bit Queen! A cuatro euros caros Pero ella le pone Big Queen Bueno, ha sido la primera Será por ruido Ahí va, ahí viene, ahí viene Viene a lo gordo Venga, vamos la jota Muchas jota, muchas jota Más jota, más jota Más jota, más jota Venga por el medio, por aquí, por aquí Más jota, más jota ¡Bit Queen, bien, bien, bien! Venga, vamos ¡Bit Queen! Ahora 6.60 ¡Qué pena! Si salen todas es cuando... Bueno, vamos cuatro de diez, no está mal De momento lleva diez euros nomás ¡Hostia! Viene por ahí otro movimiento fuerte Venga, venga Eso hierro raro Venga, ahí viene uno Venga, ahora necesito hierro aquí Para que los Will me coincidan No Ah, pues sí, ¿no? No Vamos, seis Quedan cuatro Venga, por ahí viene otra vez Otra vez los cacharros esos Que no dan nada Venga, a ver Venga Venga, vamos Más, 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 más Muy, 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 muy ¿Y los Will dónde están? ¿Dónde están los Will? 45 puntos Fíjate tú Ocho, diez, nueve Quedan dos A ver si esta es la última Se vuelve loca Se vuelve loca Se vuelve loca Se vuelve loca Otra vez con los cacharros estos Eso no lo da nunca Eso no lo da nunca Venga, va Pero más Hombre, ahora sí Parece que hubiera dado Nah, tres euros Total ganado, 14 euros Vaya miseria ¿Sabes lo que te digo? A cobrar Queda el 31 Me voy a jugar el ciclo del 31 Y chifón Pues ahora lo que te digo Ni el pico me fuego A banco 31 pavos Que son muy buenos Y cobrar Paga Pecadora 20 Y 10, 30 31 Pues ya está Hasta luego, Lucas Con la Icewind ¡Gracias!